Hola que tal amigos les saluda Splatterpop. Ya se que muchos no me conocen ni yo a ustedes así que comenten suscribanse para conocernos mejor xdxd. Aquí con la novedad de que ya casi cumplo 12 meses en youtube y he recibido el pin de mi cuenta de adsense mirenlo aquí por razones de seguridad no puedo mostrarles. Y a continuación paso a ponerlo en mi cuenta de adsense así como lo verán. Noten que se aprecia un mensaje de ingresos retenidos. Si no saben como poner el pin en su cuenta sigan mis pasos. Si no saben como poner el pin en su cuenta sigan mis pasos. Aquí es en donde se debe poner el pin pero no lo mostraré x seguridad. Bien procedo a poner el pin y ahora creeré unos anuncios para mi página de youtube. Noten ahora ya no están mis ingresos retenidos xd pues ha sido un gusto estar todo este tiempo con ustedes soy novato en esto y me gusta hacer vídeos con sus comentarios y sugerencias seré mejor en esto gracias a mis suscriptores y todos los que ven mis vídeos. Sé que muchos youtubers famosos dicen que ya no se puede tener éxito en youtube pero no es así ya que es por todos nosotros los novatos y canales pequeños que ellos están donde están y algunos se creen los duenos de youtube y buscan desalentar a los novatos no se desanimen ya que para todos hay más que suficiente y no lo hagan por dinero sino porque les gusta yo sé que tengo más vídeos malos que buenos en mi canal pero voy a seguir mejorando ya saben cuentan conmigo xd saludos a todos y a los que quieran empezar solo háganlo y cuidado con el copyright jajaja con esto me despido soy splatter phone subo vídeos de cualquier tema y cuando quiero de eso se trata verdad jajaja hasta la próxima suscríbanse y